¿Qué es la Avisur? Avisur es una red encaminada a aprovechar la biomasa, los residuos agroindustriales, pensando mucho en que el país va a ser una potencia en todo este sector agropecuario. Pero es una red que está conformada por varios científicos de diferentes países. En este momento estamos haciendo la primera reunión de la red, en donde tenemos más de 15 países, unos presenciales y otros vía remota, y también tenemos muchos grupos a nivel nacional también. Para mí Avisur es un cambio, yo diría un punto de inflexión en lo que puede ser la biomasa en Colombia, porque la gran idea de reunir a investigadores de todo el mundo, pero también a empresas, y tratar de ir desde lo que es una idea básica a lo que es una aplicación y una tecnología que dé puestas de trabajo y que dé riqueza al país. Esto creo que es una iniciativa que no solo hay que apoyar desde fuera, sino sobre todo apoyarlo desde el propio país. Me parece excelente. Pretende tocar cuatro aspectos grandes. Uno de ellos, los procesos termoquímicos que permiten la conversión. Otro, que es el tema del modelamiento para entender la parte fundamental de cómo es que podemos transformar esa biomasa en unos productos de alto valor agregado. El otro tiene mucho que ver con la sostenibilidad. No sería nada rentable si nosotros no analizamos y entramos en un juego de equilibrio entre la parte ambiental, los costos y la parte tecnológica. Y por último, el tema de los bioproductos. Vamos a tratar de crear al menos tres dimensiones. Pueden ser más, pero por supuesto los participantes decidirán cómo quieren interactuar. Una de las dimensiones es trabajar en challenge, en retos grandes que no pueden ser hechos por un solo país o por un solo grupo. La otra dimensión es la dimensión de la relación con la industria. Y bueno, la industria es importante porque Venezuela Colombia tiene sus retos y pues aunque la industria es fundamentalmente extractiva, pues bueno, ver cómo esta comunidad de actores pueden ayudar en la medida de la posible en resolver algunos de esos retos o estar a disposición para resolver algunos de esos retos. Y la otra dimensión es tratar de ayudar a los profesores y a los investigadores colombianos que tienen resultados de investigación, que tienen equipos, prototipos, productos y ver cómo podemos ayudar en hacer que esos productos puedan ir de prácticamente el laboratorio a la parte industrial y cómo podemos ayudar a que eso pueda suceder. Yo le quería dar una bienvenida a todos los colegas nacionales e internacionales que vinieron a este evento porque realmente es la consolidación de 25 años de trabajo del grupo Tallea, en cabeza del profesor Farid Chegley, convocando a todas estas personas que trabajan en distintos países alrededor de un tema que es la investigación en biomasa y sostenibilidad. O sea, tenemos unos problemas energéticos en el país importante y esta es una de las medidas en las que tenemos que trabajar en investigación para entender mejor cómo aprovechar esa biomasa y movernos hacia la transición energética. El grupo de investigación Tallea realmente no solamente ha desarrollado productos de alta calidad de la mano de la industria, sino que ha formado talento humano. Y yo creo que ahí está como el núcleo. O sea, esta clase de redes solamente se puede lograr que funcionen porque hay una cantidad de personas detrás de ellas interesadas en mover asuntos de investigación. Justamente estamos viendo en estas reuniones de encuentro en donde es muy importante no solamente tener un solo producto, no solamente tener un solo recurso, sino hacer lo que se llama un proceso de biorefinería en donde utilizamos varias fuentes y producimos varios tipos de productos, desde energéticos, desde biomateriales, desde combustibles líquidos, desde fertilizantes y así sucesivamente. Esa es la red y nos va a permitir de alguna manera aunar esfuerzos, esfuerzos para formar nueva gente, para compartir la infraestructura que tienen otros países, para mejorar la nuestra. Y sobre todo, una cosa muy importante y es crear una hoja de ruta para mostrarle al país, vea, el camino más probable es este. Y entonces, este va a ser la conclusión de esta red, determinar esa hoja de ruta. ¡Gracias!